A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Nomás fue que la escondía Hallaron Dos cuerpos muertos En el fondo de una pantera Uno era el débil y guerra El no vestido de cera El otro es el abrazo La maestra de la escuela La última vez que se vieron Que ya lo mando llamar Cariño del alma mía Tú no te pones de cesar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacer beso Y un tren para mi familia No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me tienes Como antes si me querías Solo vine a despedirme Y de mí no le contestó Tengo a mi novia perdida Por ti mi amor se acabó Que te sirva la experiencia Lo que sabes me pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la fuerza de su avión Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató la orilla